Seguimos acá en CNN Chile conversando el día de hoy de un tema que marcó la pauta informativa en nuestro país durante mucho, mucho tiempo y que cada vez, cada cierto tiempo, vuelve a aparecer en los medios. Esta vez fíjese que la madre de Jorge Matute Jones, el universitario que desapareció hace casi 12 años en la región del Bío Bío y sus restos fueron encontrados hace algunos años atrás, solicitó una vez más la exhumación del cuerpo de su hijo para esclarecer las causas del deceso. Además se reunió con el presidente de la Corte de Avaluaciones de Concepción para exigir justicia. Para ahondar en los detalles de este caso, estamos junto al hermano de Coque, el abogado Alex Matute. Alex, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Te contaba fuera de cámara que cuando yo veía esta nota del Canal 9 Regional, decía, bueno, todavía este caso no se cierra, no llega a su fin. ¿Cuáles son los últimos antecedentes que tienen ustedes y la petición de tu madre de exhumar una vez más el cuerpo de tu hermano? Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Nuevo antecedente no tenemos mucho hoy día. Solamente que el día de ayer mi madre concurrió a una entrevista con el presidente de la Corte de Concepción y le pidió una vez más la posibilidad de exhumar los restos de Coque para determinar con precisión y científicamente las causas de la muerte. Ya que lamentablemente esta causa fue sobreseguida hace un par de años atrás por no encontrarse justificada la existencia del delito, es decir, porque no hubo causa de muerte cuando trabajó el servicio médico legal y además por no encontrarse justificada la participación de los responsables. Entonces la idea de mi madre y de nuestra familia es poder avanzar en ese sentido y que este caso no quede en la impunidad. ¿12 años van ya? Se cumplen 12 años en noviembre de este año. El 19 de noviembre. El 19 de noviembre. Qué increíble que después de tanto tiempo no haya una causa de muerte. Sí, fíjese que eso es bastante lamentable, pero también hay que centrarse o retroceder, mejor dicho, al momento histórico en que aparecen las osamentas de Coque. ¿Eso fue él? Esto fue en febrero del año 2004. Cuando se trabaja en las osamentas de Coque, no hay sustancias blandas, solamente huesos. El que trabajó en esa época fue el servicio médico legal, que está fuertemente cuestionado en esa época. Ustedes recuerdan que fue cuestionado por la pérdida de algunas piezas del caso de la niña Cinta Cortés en Valdivia. También se habían perdido algunas piezas del caso Spineck. Hubo una serie de errores en la identificación del patio 29. Entonces hubo una serie de situaciones que causaron mucho reservo al interior de nuestra familia y que lamentablemente la opinión de este organismo técnico, auxiliar de la Administración de Justicia, para el juez Rubilar tuvo un valor fundamental. Nosotros, no conformes con ello, pedimos que se hiciera un petaje por un organismo internacional y el juez Rubilar sin ninguna razón se negó. Y hoy día mi madre, al ver que se está trabajando con equipos nuevos, ha cambiado a la gente, la tecnología ha avanzado estos últimos 7 años y de hecho el servicio médico legal ha trabajado en la osamenta del presidente Allende, del presidente Frey. Bueno, el día de hoy se determina que fue un subsidio. Entonces, la pregunta que se hace mi madre, como cualquier madre se haría, ¿por qué con la osamenta de mi hijo, por qué no? Si hoy día la tecnología ha avanzado. Lamentablemente hoy día estamos entrampados en un tema más bien técnico. La causa está suavecedida temporalmente. Hay que pedir la repertura al sumario y para ello necesitamos nuevos antecedentes. Y es por eso que yo hago un llamado muy especial a las personas que tienen información científica, verídica y comprobable, que por favor la entreguen a las policías o bien derechamente a la justicia. Y paralelamente con ello, nosotros teníamos condiciones de hacer la petición de exhumación al juez Rubilar. Ese es el paso próximo. Alex, después de 12 años, con todo lo que ha pasado, con todo lo que han vivido, ¿cuál es la certeza que tienes tú de lo que ocurrió el día que tu hermano desaparece, el 19 de noviembre? Mire, la única certeza concreta que tenemos es que aparece y que hoy día está con nosotros. No de la forma que nosotros hubiésemos querido. A mí me gustaría que haberlo encontrado con vida. Lamentablemente no fue así, y con todo el dolor que implica. Durante el caso Matute ocurrieron muchas cosas. Hubo líneas de investigaciones, dos líneas de investigación. Incluso al interior de cada policía hubo una serie de líneas de investigaciones que nunca se colocaban de acuerdo. Y también vimos una competencia tonta al principio de la investigación entre ambas policías. Y perdimos tiempo precioso. Pasaron días vitales para terminar y haber investigado con mayor certeza el sitio del suceso, haber terminado con mayor rapidez a los responsables, y eso no ocurrió. ¿Pero con qué se queda la familia hoy día? Había un informe que es de la policía civil, en que trabajó el señor Héctor Arenas, durante más de 5 o 6 años en el caso Matute, y él logró establecer responsabilidades. Lamentablemente el juez Rubilar no lo consideró o no lo encontró suficiente, y que llevó a que el caso, el día de hoy, esté en la absoluta y completa impunidad. Ustedes destacan mucho la labor que tuvo la entonces jueza Flora Sepúlveda, ¿no? Así es. Bueno, quizás cuando uno también hace un mea culpa de los res que cometió, creo que el gran error que cometimos como familia fue haber pedido un ministro en visita. Cuando ella estuvo a cargo de la investigación, vimos un trabajo, prácticamente las 24 horas del día, un trabajo muy acabado, muy fino, muy científico, que llegó a establecer ciertas responsabilidades y dictar autos de procesamiento en su minuto. Cuando llegó el juez Rubilar, toda esa rapidez, toda esa acusosidad que tuvo la jueza Flora Sepúlveda, no la vimos. Y de hecho, si ustedes recuerdan, cuando aparece el cuerpo de Coque, el señor Juan Rubilar se encontraba de vacaciones, un ministro que lo subroga, Jaime Solís, aparece el cuerpo, el decreta una serie de diligencias y la causa avanza muy rápida. Llega el ministro de vacaciones y la causa vuelve a la lentitud que la ha caracterizado hasta el día de hoy. ¿Y eso tiene algún motivo? Mire, entrar a, así yo los motivos, entrar en el ámbito de la especulación y creo que a mí no me corresponde hablar públicamente de eso. Alex, pero yo se lo... Pero sí hay una molestia profunda de nuestra familia hacia la labor de ese juez y también, de alguna u otra forma, hacia la corte de Concepción que ha avalado la actuación de este ministro. Alex, pero yo revisaba una entrevista que le hacían a usted hace algunos días atrás y usted decía que el 70% del proceso está basado en mentiras. Así es. Mucha gente entregó información falsa al tribunal. Mucha gente. La pregunta que uno se hace es por qué. Mucha esa información tuvo un claro objetivo de desviar la investigación y dar con los verdaderos responsables. Pero hay un 30% que lo logró establecer el Comisario Actual Arenes que sacó todo lo que está de más y establecer las verdaderas responsabilidades, las verdaderas incongruencias que existen en las declaraciones de buenas personas y que llevó ese minuto a la jueza frase púlveda a dictar el autodeprocesamiento respectivo. Ya. Eso es lo que ustedes han visto hasta el día de hoy, ¿no? Eso es lo más concreto que hay. Para nosotros, aparte de eso, no hay mucho más. Lo demás es, no tiene ningún valor, se ha investigado, porque igual hay que investigar todo hasta el final, no hay que dejar nada al azar, pero no ha entregado ningún resultado concreto. Las pistas falsas fueron muchas. Ustedes recuerdan, cuando se hizo la investigación, primero dijeron que aquí había motivos políticos tras la muerte de Coque. Posteriormente se culpó a gente de investigaciones, posteriormente a gente de carabineros, después se siguió la línea de los famosos neonazis que habían participado en la muerte de hermanos. Eso fue completamente falso. Y también ya tuvimos que escuchar hasta locuras con lo que pasó con la muerte de Coque. Fíjate que una vez estaba en un banco de la plaza de Concepción y se me acerca una señora y me dice, señor Matute, ustedes no han investigado todo, pero el primer tesis es que ustedes no han investigado. ¿Cuál, señor? Le digo yo. Sabe que en la época en que su hermano desapareció, en Concepción fue avistado el Chupacabras. Entonces uno se pregunta, Dios mío, todo esto tenemos que escuchar, todo esto dilate en la investigación y de alguna u otra forma también se juegan con los sentimientos de la familia y por sobre todo de mi padre y mi madre, que hasta el día de hoy no se resignan a que el caso esté en la impunidad. ¿Has pensado o han pensado ustedes como familia en algún momento decir, bueno, esto llega hasta acá, que descanse en paz, se acabó? Mire, aquí hay un hecho sustancial que nos llevó a decir eso. Cuando aparece el cuerpo de Coque, para la familia fue un descanso. En lo personal para mí fue un descanso. Marca un antes y un después. Para mí, en lo personal marca un antes y un después. El que haya justicia ya es otro tema, es harina de otro quintal. A veces pienso que en la tierra no vamos a tener justicia, porque en Concepción no existe la voluntad de que ello ocurra, pero si hay una justicia divina. Pero en el caso de mis padres, ellos no lo ven así. Ellos no soportan, o no aceptan, mejor dicho, que este caso cae en la impunidad. En un caso, que a diferencia de muchos otros, tuvimos lo mejor en su minuto de investigaciones para trabajar el caso matute. Se tuvo los recursos para avanzar la investigación. Entonces ellos se preguntan por qué no se quiere hacer justicia. ¿Qué se está ocultando con el caso matute? La pregunta legítima que ellos se hacen, si en el caso matute no se hace justicia, ¿qué se espera para otros casos similares en los cuales la mayor parte de las veces aquellas personas no cuentan con las redes de contactos o con la fuerza de dar la lucha que vivió mi familia hasta el día de hoy? Bueno, pero estos 12 años, Alex, no han sido en vano. Ustedes han también canalizado toda esta experiencia que la adquirieron de las casualidades de la vida, se vieron involucrados en esto. De hecho, ese 19 de noviembre del 99 marca un antes y un después también en tu vida, en la vida de tu familia. Bueno, esos 12 años lo han canalizado ahora en una fundación, tengo entendido. Sí, mire... Eso, me acuerdo, yo trabajaba en Chilevisión el año 98 y entrevisté a tu mamá y ahí me contó la idea recién y tengo entendido que ya está operativa eso, ¿no? Así es. Mire, el cariño a la gente a nivel nacional ha sido inmenso. Donde uno va, uno recibe el cariño a la gente. Y hemos visto muchos casos similares de Coque que lo hemos apoyado hasta el día de hoy. Nosotros como familia nos sentimos en deuda con Chile. Estamos convencidos que si nos hubiese sido por apoyo de mucha gente anónima de los medios de comunicación social, jamás hubiésemos encontrado a Coque. Y es por ello que creamos la fundación que lleva el nombre de mi hermano y que está operativa ya desde marzo del año pasado. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Es profesionalizar esta fundación. Queremos contar con abogados que nos apoyen a nivel nacional. Queremos tener un periodista que nos apoye con los medios de comunicación social. Porque muchas veces es relevante con que aparezca una foto por televisión de una persona que está desaparecida para obtener información que pueda ser fundamental. Y también tener apoyo psicológico para aquellas personas que pasan por esto. Porque esto no es fácil. La incertidumbre que conlleva es muy difícil. Y muchas veces, uno, para uno, y para mí lo fue, esto era un mundo desconocido. Claro. El mundo publicitario yo lo miraba por la televisión, por la noticia. Los temas de comunicación social, los medios, los miraba también por la noticia. Y lo más cercano que tenía era mi padre, por su carácter dirigencial que lleva hace muchos años. Tu padre está muy enfermo, ¿no? Sí, mi padre está complicado. ¿Te parece que hagamos una pausa? ¿Seguimos conversando de inmediato? Pausa, seguimos de inmediato conversando con Alex Matuta. Bueno, seguimos conversando con Alex Matuta. Tú me estabas contando sobre esta fundación. ¿Cuáles son los casos que han podido ver hasta ahora y cómo se proyecta eso? Bien, hemos apoyado casos en Puerto Montt, en Temuco, en Concepción. Y últimamente hemos apoyado el caso de Cecilia Julio en Antofagasta. Esta niña que desapareció, si ustedes mal no recuerdo, en noviembre del año pasado. Claro. Y que lamentablemente apareció muerta el mismo día de Navidad. Hemos estado muy cerca de la familia y también contamos con el apoyo de algunos colegas de Antofagasta que nos han ayudado en el seguimiento día a día. Pero como te decía, queremos profesionalizar esto. Queremos abogados, periodistas y psicólogos para ir en un apoyo integral y directo de aquellas familias que más nos necesitan. Hay un tema ahí de proyección. Volviendo al caso de tu hermano, ¿en qué quedó esta posibilidad de presentar el caso, el hecho a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Mira, ese es un tema que estaba bastante avanzado. O estaba, mejor dicho, bastante avanzado. Era un tema que estaba liderando mi padre. Se cumplían todos los requisitos para ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la denegación abierta justicia que tuvimos en Concepción, especialmente con el ministro Juan Rubilar y con la Corte que avaló todas y cada uno de sus negativas. Las condiciones se dan. Pero lamentablemente hoy día eso lo tuvimos que posponer y enfocarnos a acompañar y a cuidar a mi padre que, como te decía anteriormente, está hoy día afectada por un cáncer, un cáncer linfático, no Hodgkin's, creo que el diagnóstico médico, y que hoy día lo tiene batallando contra esa enfermedad que ha sido muy dura, que ha sido muy complicada. Pero tengo la esperanza y la fe en Dios de que mi padre pueda salir adelante. Él está grave, ¿no? Mire, está complicado, pero hay unas cosas que más admiro de mi padre, en la fortaleza y la entereza que le ha tenido para enfrentar esto. Fíjate que la otra vez estaba en la clínica con él y me dijo, no sé cómo, pero yo voy a ser de esto. Yo prefiero confiar en sus palabras más que lo diagnóstico médico. Es un hombre joven, tiene... 60 años, que el principio era en febrero. Alex, ¿cómo se vive cuando a uno le remueve la vida de esta manera? Uno tiene fe, tú estudiaste en un colegio saliciano, tengo entendido. Uno tiene sus fes, cree en algunas cosas, pero también hay cuestionamiento. Uno dice, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué tenía que pasarle a esto? Imagino también que tu relación con los tuyos, partiendo por tu papá, se vio remecida mucho tiempo, por una pérdida, una ausencia. ¿Cómo se vive internamente o se sobrelleva una situación como la que viste tú? Mire, no es fácil. Como te decía anteriormente, nosotros éramos una familia común y corriente, sin mayores problemas, se me ha ido sobresalto, y de repente te había enfrentado un mundo muy oscuro, muy oscuro, todo lo que nos ha tocado vivir. Cosas que yo, sinceramente, en mis peores pesadillas, me imaginaban que existían, y me tocó vivirlas. Muy joven, 24, 25 años cuando partió esto. Uno se sobrepone con el tiempo, tiempo al tiempo. No es fácil, es muy difícil. Cuando llegan ciertas fechas, como Navidad y Yo Nuevo, uno igual las disfruta, pero igual quiere que pase bastante rápido, porque uno, por más que quiera guardar o olvidar ese recuerdo, no se puede. Y estando mi madre presente también, ella se encarga de que Coque esté presente día a día. Uno, cuando vive momentos lindos de la vida, uno se pregunta, bueno, ¿cómo seguía estudiando mi hermano acá? Con Coque teníamos un año, cuatro meses de diferencia, muy poca. Y uno aprende a vivir, pero debo ser sincero que hasta el día de hoy yo lo extraño, lo extraño mucho. Ya ha pasado, te lo pregunto, a mí me tocó durante la semana pasada una situación de una amistad mía, un amigo que perdió a su hermano también. Fue algo fortuito, fue un paro cardíaco y era un muchacho de 24 años, o sea, uno se pregunta, tiene toda la vida por delante. ¿Tú has soñado con tu hermano? ¿Han tenido comunicación? ¿A dónde está enterrado él? Bueno, está en Concepción, sus restos descansan en Concepción, de repente sueño con él, no es algo que sea periódico. ¿Por qué eso pasa? Porque uno está en el... que era lo... me lo decías recién, tu madre hace que esté presente todos los días, entonces también va quedando en el subconsciente de uno, de una manera. Sí, él siempre está, el corazón de uno siempre va a estar y va a vivir siempre. Eso es que yo creo que nunca va a morir ahí. Y tengo la esperanza, de algún día, espero que no sea pronto así, de volver a reencontrarme con él. Claro. ¿Cuál fue la última conversación que tuvieron? Mira, la última conversación fue, yo ese año, el año 99, estaba... yo ya había egresado a la universidad y paralelamente estaba preparando mi examen de grado y cursando el primer año un magíster en Concepción. Y recuerdo que ese día tenía un examen en el Magíster de Derecho Penal y Económico, el día viernes 19 de noviembre. Y él ese día en la mañana hacía temprano a la universidad, le dijo, coque, antes que te vayas, por favor, despiértame para seguir estudiando. Me acuerdo que su última palabra fue, Alex, despierta, Alex, despierta. Y finalmente me terminó retando porque no despertaba. Desperté y se fue. Esa fue la última conversación que tuvimos. Pero las conversaciones nuestras eran muy largas, especialmente a la hora del almuerzo, porque era un tipo muy simpático. Claro, uno de cierta manera lo ha conocido por los videos. Las conversaciones con él, costaba levantarse de la mesa, porque uno se reía mucho con él. Tenía una capacidad de inventar cosas y hacernos reír, que era algo increíble. Y también nos contábamos, a la hora del almuerzo, almorzábamos todos los días juntos en casa de mi madre. Y por la noche, de repente a eso de la una de la mañana, yo paraba a estudiar, él también paraba a estudiar, y nos íbamos a tomar un té a la cocina y ahí conversábamos de fútbol o cosas de la vida. ¿Y cuáles serían las recomendaciones que ha dado usted para la gente que ha vivido duelos? Duelos largos, duelos que no paran, que no terminan nunca. Yo creo que, a ver, es difícil dar una receta. Yo no soy psicólogo, solamente puedo hablar desde mi experiencia personal. ¿Cómo lo hizo? Mira, aquí la clave es tiempo al tiempo. Yo creo que hay que vivir los duelos como corresponde, hay que llorar mucho, y aprender, o mejor dicho, entender que la persona que partió siempre va a seguir vivo de alguna u otra forma en el corazón de uno. Y por último, también apoyarse mucho en la familia y en las personas más cercanas. Yo creo que eso, de alguna u otra forma, ayuda a seguir adelante. Y también canalizar todo lo que uno ha sufrido en beneficio de los demás, especialmente de los que más lo necesitan. Me contabas que tu padre está enfermo. ¿Cómo está tu mamá? ¿En la que ahora? Bueno, la veíamos en esta nota. Bueno, mi madre lo está pasando mal por el tema de mi padre. Es un tema que nos ha afectado a muchos. El cáncer es una enfermedad, se enferma alguien de cáncer, y al final, de alguna u otra forma, todos nos enfermamos de cáncer porque altera la vida a todos. En este último tiempo, gran parte de mi tiempo, pasa en la clínica acompañando a mi padre. El cáncer te da también algunas ventajas para conversar, o tener esas conversaciones que tú antes no tuviste. Creo que esa es una pequeña ventaja que da. Pero mi madre está un poco afectada por esto, pero es una mujer de una gran fortaleza, de una gran entereza. La hemos visto ya... Peleando hasta el día de hoy, viajó a Concepción a reunirse con el ministro, con el presidente de la Corte de Concepción. Se reunió hace un par de meses atrás con la subsecretaria de Justicia, pidiendo el apoyo. Y una mujer bastante activa. Y no solamente en el caso Motute, sino ella también viaja por el país apoyando casos similares a los de Coquette, que muchas veces no tienen ni un minuto en la televisión o en un diario. Pero ella ahí está. Está canalizando esa energía en ayudar a eso. Bueno, terminemos ya la entrevista, Alex, un poco redondeando lo que hablábamos al principio para la gente que se integró de repente al medio, a la sintonía. Ustedes entonces se están pidiendo la exhumación del cuerpo. ¿Cuándo habrían noticias? Yo puse en Twitter novedades. No, novedades no es una mala palabra, viene de antecedentes nuevos. Mire, técnicamente tenemos que pedir la repertura al sumario. Para pedir la repertura al sumario, de acuerdo a la ley, necesitamos nuevos antecedentes. Entonces yo le hago un llamado especial a la gente de Concepción. Aquella persona que fue testigo, aquella persona que vio lo que pasó esa noche en esa discoteca, que por favor se acerque al tribunal y que entregue antecedentes que jamás han sido investigados para pedir la repertura al sumario. Leía que la investigación también de la causa que llevó, bueno, Héctor Arena, muchos testigos no hubo, o me equivoco, por más que la discoteca estaba llena esa noche. Fíjate que muchos testigos que se habían presentado voluntariamente a declarar no hubo. Ah, ya. Pero la policía civil fue capaz de empadronar a la mayoría de los asistentes esa noche en la discoteca. Se tomaron más de mil declaraciones extrajudiciales. Pero mucha gente no habló por miedo, por amenazas, no lo sabemos. Bueno, de hecho hay una confesión al sacerdote Andrés San Martín. Andrés San Martín, sí. Lamentablemente no pudo romper el secreto de confesión, esa información no pudo llegar al tribunal. Bueno, nosotros no imaginamos por qué línea va esa confesión que él recibió, que coincide también con la línea que tuvo Héctor Arenas, quien estuvo a cargo de la investigación por muchos años. Y la pugna que hablabas tú con investigaciones, el mayor André Govallo, tengo entendido, ustedes nunca compartieron esas tesis, ¿no? No. Mire, cuando partió la investigación, hubo doblos ni investigación. Carabineros e investigaciones. Una andaba por un lado y la otra por otro lado. Hubo un desorden completo. Ese desorden llevó a que se perdiese tiempo precioso en investigar el sitio de los hechos. Tiempo precioso para que los delincuentes almacen las coartadas necesarias y cubrir su crimen. Y tiempo precioso en investigar a los verdaderos responsables. La policía civil y la de carabineros andaban preocupados de cualquier cosa menos de hacer bien su trabajo. Y de hecho, tuvo que llegar equipo especial de Santiago a ordenar la investigación y ahí poder avanzar. Y eso, créame, que molesta mucho. Fíjate que cuando pasa lo coque aparecen 18 cuerpos. Muchos de ellos hasta el día de hoy no han sido reclamados. Cosas que me parecen realmente brutales. No entiendo cómo puede pasar eso. ¿Y cuántas veces y a lo largo de nuestro país se pierde, desaparece gente? Por eso, lo felicito a nombre mío, a toda tu familia. La fundación que están haciendo, ojalá puedan canalizar y ayudar a mucha gente que, por esas cosas del destino, de repente se tienen que ver envueltos en estas cosas. Y como decía usted, no tienen la experiencia y no es fácil enfrentarse con los medios, enfrentarse con las policías, con los parlamentarios, con toda la gente que empieza a llegar. Muchas gracias, Alex Matute, por esta entrevista. Bueno, yo agradezco especialmente esta invitación y también agradezco el cariño de todos los chilenos durante estos 12 años. Muy buenas noches. Gracias a ustedes también por escuchar esta entrevista. Se ven informándose acá en Ciena del Chile.